La mujer que se los ha sufrido de un temor Ella lo que tiene miedo es que pruebes una mejora La puedes matar de hambre y hasta darle una mala vida Lo único que no acepta es que tengas una cría La mujer celosa no es que quiera más Y esa peligrosa te puede matar La mujer celosa no es que quiera más Y esa peligrosa te puede matar Yo no tengo ese problema, mi mujer ya no me cela Y ahora que no me cela es que yo la quiero más Hasta me consigue hembra para irme a parrandear Lo único que me pide es que no la vaya a quemar Yo no le hago caso si no está presente Ojo que no ve, corazón no siente Yo no le hago caso si no está presente Ojo que no ve, corazón no siente Si no la quemas, si no la quemas Es porque tiene marido Si no la quemas, si no la quemas Es porque tiene marido Si no la quemas, si no la quemas Es porque tiene marido Si no la quemas, si no la quemas Es porque tiene marido ¡Vaya, el cortés! 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 Vaya la gente del trinco Vaya la gente del trinco